Soy feliz, viendo algo esto, pa' que de Dios aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de Dios aprendí, quiero verlo más, verlo más, dentro de dos años me volví Sí, 21,89 la Carbonell, de tres litros ¿Cuál compres? Uno cincuenta Sal gruesa no, sal fina Joder, qué duras están No estará rota, ¿no? No Y las desnatadas Esta es desnatada, esta es desnatada también desde Tabanca Semi-desnatada, esta es para las niñas, 0,81 Las semi-desnatadas para ellas ¿Sabes? El resto son tallarines Yo quiero espaguetis Pero no pone precio 0,67 Qué garbanzos creo 1,20 Los pocholates 85 Están un poco espachurrados Eso está mejor, y eso también, eso está muy espachurrado 3,39 Descafeinado Ya con Anish Campoadur 25 1,34 1,99 Mira los precios Al malcántaro Si lo quieres de vainilla Más barato ese que este 0,99 Tarta de que Tenemos que llevarnos dos Que tenemos un 83 Tenemos pescado en el congelador Creo, merluza, ¿no? 79 2,23 De cocina O de... No, son higiénicos Son higiénicos Sí, puedes dejar ese allí si quieres ¿Lo quiero? No, son de papel del culo 1,22 Los cegaditos de pollo Los flash Y a ver si no hay ninguna golpeada Pues sabes que enseguida que se golpean Se ponen... Vale Aquí están a 1,19 Cosa que el mercado es a 1,45 1,49 0,70 Las bolsas de... De ensalada de esta Porque esta es gourmet ¿Esta cuál la es? Línea 4 estaciones No Ah, esta mejor Se ponen pochas enseguida 3,07 3,69 No, vale 2,85 Champú 1,87 39 Brutal Con el de ducha 5 euros 2,95 Cuántos Eso vale 1,10 Pinta Como siempre Si sobra 3 3 de esa Y una de jamón de llave y queso De las otras de allí Vamos a por la lechuga primero Cuba de chéver Chéver 99 Es que allí no... Allí unos de estos Tres y pico Pero te digo que hay cosas que es mejor ¿Eran estos? ¿Eran estos? ¿Eran estos? 1,20 Y para aquí para mí ¿El que es este? 1,58 1,58 1,58 2,65 En Perú Mousse Mousse de ajo Y finas hierbas Con queso Mortadela Con olivas Si lo abro Diga la ponte Toma 2,90 Llevo 2 6,65 Para que me guardes una para mí Si te ha gustado el vídeo Dale like O suscríbete O suscríbete Y si quieres hacer No es Menear A nuestros Vídeos Antiguos Hazte miembro Menear 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 Menear